Leche Languages presents Aprenda a hablar y pensar en inglés, con Profesor Logan. Lección 3 Hola, soy el Profesor Logan. Estoy aquí para les presentar el tercer video de nuestro curso, Aprenda a hablar y pensar en inglés. Este curso fue hecho para ayudar, como indica su nombre, no solo a aprender a hablar el inglés, pero también como pensar en el inglés desde el comienzo. También sí, es una idea muy común que para poder pensar un idioma tiene que saber hablarlo bien primero. La mi experiencia y estudios muestran que no es así. ¿Qué puedes comenzar a pensar en el idioma desde el comienzo? Bueno, esta tercera lección va a continuar a construir sobre lo que hemos aprendido en las últimas dos lecciones. Vamos a profundizar un poco más algunos particulares de las últimas dos lecciones. Y después vamos a examinar un verbo muy importante para el inglés, el verbo to be. Bueno, let's get started. Vamos a comenzar. Where are you from? En la primera lección, hemos aprendido a usar esta pregunta para preguntar a alguien de dónde viene. Traducido literalmente significa, ¿dónde es usted de? Esta frase ilustra cómo es importante aceptar el significado en vez de tratar de traducir palabra por palabra. En esta pregunta, are es una forma del verbo to be. En esta lección, vamos a concentrar en este verbo. Una vez que entiende usarlo, será fácil formar muchas otras frases. En la última lección, hemos aprendido a usar el verbo to eat. El verbo to eat es un verbo regular. Significa que en el presente, mantiene siempre la misma forma, eat. Con la excepción de la tercera persona singular, he, she, it, eats. El verbo to be es irregular. Esto significa que no sigue las reglas como los verbos regulares. Tiene que aprender con jugarlo como es. Vamos a ver ahora las formas del verbo to be. Pausa el video en la próxima página y toma apuntes. O puede descargar de nuestro sitio los apuntes en PDF después de la lección. Escucha y repite. I am. You are. He, she, it, is. We are. You are. They are. Noto que el verbo to be casi siempre usa la forma are. Solo cambia la primera persona, I am. Y la tercera persona singular. He, she, it, is. I'm from. En la primera lección hemos aprendido a usar la frase I'm from para decir de dónde somos. I'm es la forma abreviada de decir I am. Es difícil que un madrilingüe use decir I am. Casi siempre usan la forma abreviada. En la próxima página siga una lista de las otras abreviaciones del verbo to be. Escucha y repite las abreviaciones. I'm. I'm. You're. I'm. He's. I'm. You're. There Usa la imaginación Ahora vamos a practicar. Recuerda la importancia de usar la imaginación. En vez de traducir cada frase del español, haz una imagen vívida del significado de lo que estás diciendo. Con las siguientes frases, puede imaginar una persona o cosa típica de cada país que viene mencionado. Imagina a ellos estando de pie en un lugar famoso de aquel país. Escucha, imagina y repite. I'm American. I'm from America. You're Mexican. You're from Mexico. He's Canadian. He's from Canada. She's Brazilian. She's from Brazil. It's coffee. It's from Colombia. We're Italian. We're from Italy. Ahora vamos a practicar hacer preguntas. ¿Usa las mismas imágenes mentales que uso antes? Pero imagina que usted está de frente a las personas haciendo una pregunta. Note que para formar una pregunta, el verbo viene antes del pronombre. Por ejemplo, en vez de decir I am, dice Am I? Escucha, imagina y repite. ¿De dónde estás? I am from America. ¿De dónde estás? You are from Mexico. ¿De dónde estás? Where is he from? He is from Canada. Where is she from? She is from Brazil. Where is it from? It's from Colombia. Where are you from? Where are you from? Where are you from? They are from Japan. They are from Japan. They are from Japan. They are from Japan. You can find us on Youtube. You can find us on Youtube or on our website. www.lejlanguages.com www.lejlanguages.com Baja el curso completo y los apuntes en PDF a www.lejlanguages.com Música 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 Música